de la ciudad de Tepecuacuico Entrega Julio Galarza becas escolares municipales Julio Galarza Castro, presidente municipal de Tepecuacuico de Trujano en una más de sus acciones por impulsar la educación integral en la cabecera de sus 26 comunidades entregó poco más de 150 becas municipales a estudiantes de los diversos niveles educativos con la intención de que no trunquen sus estudios y logren la profesionalización toda la información en la edición impresa en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy espérela en los carros de sonido con su mociador favorito y en los puestos de revista de la ciudad recuerde el diario de la tarde voy yo regreso